Hola que tal amigos aquí MRSSS3 en esta ocasión es la canción de la reunión al estilo de los tigres del norte una canción bien sencilla se divide en cuatro partes las tres primeras son exactamente igual y la última que la cuarta parte es la que cambia la canción es un tono de fa mayor todos son fa empieza aquí fa mi re do el do lo vamos a hacer dos veces después haríamos mi fa sol la la sonido do y la y aquí pueden jugar así que básicamente sería y se repite eso tres veces una vez más la cuarta parte sería la cuarta parte ya saben fa do mi haríamos ta 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 tres veces en la la sonido do cuatro veces en la ta 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 perdón serían tres sol y fa que sería la cuarta parte sería así atrás una vez más y juegan aquí así que las cuatro partes juntas sonarían más o menos así y pues bueno ahí está el tutorial ojalá les guste les sirve que te da la duda de o Déjamelo sobre los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook O a mi página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube, Instagram y Facebook Son exactamente igual MRSOTOM3333